Hola a todos, bienvenidos, gracias por ver el presente video y me encuentro ahora viajando en la 24 de la empresa de transportes de Buenos Aires, Argentina. Estamos por la avenida Paseo Colón. Estamos en la cuadra 4 de la avenida Paseo Colón, aquí en Buenos Aires. Compartirle con ustedes estas vistas. El bus, bueno, este omnibus, bueno, procede desde la zona de Boca y llega hasta Retiro. Cuenta con aire acondicionado. Uff, miren, arriba está. Se siente, se siente. Afuera es un calor. Uff, muy fuerte el calor. Y este bus tiene aire acondicionado. Como todos los usos aquí. Paseo Colón. Paseo Colón, Vamos a esperar el cambio de cruce del semáforo de la avenida Belgrano. Cruzamos la defensa. Cruzamos la defensa. Cruzamos la avenida Bolívar. Cruzamos la defensa. 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 Recuerden que para subir tienes que tener la tarjeta de sube El cambio de luces, acá se encuentra la estación Bolívar A Retiro y Plaza de Mayo, la línea E en combinación con la A y la D Qué maravilla, ¿no? Los Subte, Buenos Aires, Ciudad Ahora, avenida, bueno aquella es Perú, sí, ahí Calle Adolfo Medina Calle Bolívar Ahí está la Casa Rosada Los buses entran por la Plaza de Mayo Avenida de Mayo Están las 6.4 Que va Camino Vuelta de Rocha Vuelta de Rocha Vuelta de Rocha Avenida de Mayo Están las 4 o las 6 Chacabuco Sigue saliendo más pasajeros Compramos libros, dice que compran libros antiguos Sí, más pasajeros Sí, más pasajeros Sí, pero se está llenando, se está llenando Nos vamos Me he acostado la calle Piedras Y acá está la Estación Piedras a cargo de la policía de la ciudad La avenida de Mayo, Catarata de Iguazú y Misiones Estamos en la avenida 9 de Julio, por allá vemos el obelisco, vengan las imágenes del obelisco Entramos a la calle, bueno está la estación Lima La estación Lima de la línea A del subte de Buenos Aires Aquí, amigos, creo que nos quedamos, gracias, hasta la próxima